¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchacha, ya la parranza va a caminar Va a caminar de la fiesta Busqué novia No se amaba Que no hay cosa Que no hay cosa Como esa Viene Catalina, Catalina, su don de seguro Viene en la tierra, Catalina, y no tiene un duro Y no tiene un duro, Catalina, y no tiene un duro Viene Catalina, Catalina, su don de seguro Y en la parranza Se marcha la parranza La parranza La parranza Se está viendo Y a la parranza Se marcha la parranza La parranza Se está viendo La parranza Y nos va a ver Y nos va a ver Divirtiendo Y en Catalina, Catalina, se le bró su doce La chistula fe de Catalina, y la de lecote Y la de lecote, Catalina, y la de lecote Y en Catalina, Catalina, y se le bró su doce Esta es la isla La isla, la isla, la isla La isla de la primavera Esta es la isla que dan y bailan Las muchachas casaderas Las muchachas casaderas La isla de la primavera